Más de 20 años llevamos sin médico, en Badolatoza y en algunos pueblos más. Aquí tenemos un bonito consultorio, aunque fuera de hora no sirve para nada. La gente se pone mala de pronto, pero si no hay un médico no se pueden salvar. Y tú, político, me estás pidiendo mi voto. Y yo me pregunto, ¿y para qué te voy a votar? Yo a ti te pido muy poco, un médico nada más. Para esto nos movilizaremos a ver lo que se puede arreglar. Y si nosotros no lo vemos, nuestros hijos lo verán.